Lo que vamos a hacer en este video es pensar en diferentes formas de representar la multiplicación, especialmente conectado a las nociones de conteo a saltos y la recta numérica. Entonces, si tuviéramos que pensar en lo que significa 4 x 2, ya lo hemos visto en otros videos, podrías ver esto como 4 grupos de 2, de modo que podríamos tener 4 grupos, 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos y 4 grupos, y cada uno de ellos tiene dos cosas. Puse dos pequeños círculos aquí, así que tienes 2 aquí, 2 aquí, tienes 2 aquí y tienes 2 allí, y también puedes ver eso como 4 x 2 o 4 x 2 sumados, de modo que podríamos verlo como 2 más 2 más 2 más 2, y eso por supuesto va a ser 2 más 2, 4, 4 más 2 son 6, 6 más 2 son 8. Vemos que por aquí incluso podríamos contar salteado, 2, 4, 6, 8, 4 x 2 es igual a 8. También podemos pensar en eso en una recta numérica, así que voy a poner aquí una recta numérica, y podríamos imaginarnos 4 x 2, ¿de acuerdo? Entonces esto es 1 x 2, 2 x 2, 3 x 2 y 4 x 2, de modo que empezamos en 0 e hicimos 4 saltos de 2 a lo largo de la recta numérica para terminar en 8. Pasamos de 0 a 2, 4, 6, 8. Simplemente saltamos contando en 2 hasta llegar a 8. Si tuviera que hacer una pregunta similar, déjenme dibujar una pequeña serie de saltos y quiero que lo piensen de otra manera. ¿Qué multiplicación representa esto? Digamos que comienzo aquí y luego voy a saltar aquí, luego aquí, estoy haciendo saltos iguales cada vez, entonces voy aquí, luego aquí y aquí. ¿Qué representa eso si usamos el mismo tipo de ideas? Bueno, fui de 0 a 4, 8, 12, 16, 20. Salté contando de 4 en 4. Así que puedes imaginar que probablemente esto es algo multiplicado por 4. Ahora, ¿cuántos saltos hice? Hice 1, 2, 3, 4, 5. Así que esto es 5 x 4, y podemos ver que terminamos en 20. También podríamos ver que esto es lo mismo que 5 cuatros, o 4 más 4 más 4 más 4 más 4, y eso se ve aquí. Estamos empezando en 0, estamos agregando 4, luego otros 4, luego otros 4, luego otros 4, otros 4 y otros 4. Tenemos 5 cuatros aquí. Vamos a hacer uno más, de modo que voy a poner una recta numérica por aquí y pensaré lo que significa decir 7 x 3. Bueno, podríamos ver esto como 7 saltos de 3 comenzando en 0, 7 saltos iguales, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos en 21, es igual a 21. También puedes ver esto cuando hacemos 7 grupos de 3 y lo sumamos, y también podrías verlo como un conteo a saltos. Pasaste de 0 a 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Ahora sólo por interés, y si fuéramos al revés, y si tuviéramos que dar 3 saltos de 7, ¿cómo sería eso? Bueno, comenzaríamos aquí y entonces daríamos nuestro primer salto de 7 hasta acá, llegamos a 7, luego si damos otro salto de 7 llegamos a 14, y luego si damos otro salto de 7 llegamos a 21. Interesante, al menos para esta situación si tomamos 7 saltos de 3 o 3 saltos de 7 llegamos al mismo valor exacto. Te invito a pensar si ese será el caso siempre. Los veo en otro video.